¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de un juego para móvil y tablet. Un juego que muchos de vosotros me habéis recomendado en los comentarios. Me habéis recomendado. Juega a Gario. Juega a Gario. Es muy divertido. Pues yo desconocía totalmente este juego. No lo conocía. Lo he conocido gracias a vosotros. Y cuando lo puse a buscar pensé ¿Dónde me he metido? ¿Qué es esto? Vi muchos colores, bolas de colores y digo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es un juego para niños pequeños? Pero no. Mal pensado que soy. Es un juego muy simple quizás pero donde está a veces lo simple es lo más adictivo que hay. Un juego que consiste en que somos un puntito de estos de colores y lo tenemos que ir controlando para comer las otras bolas y así ir creciendo. Y lo bueno es que las otras bolas son jugadores. O sea, ellos también tienen que ir creciendo y nos pueden atacar, nos pueden comer, nos pueden hacer desaparecer. Y nosotros también podemos comer a los otros jugadores y así ir creciendo y ser los reyes de la partida. Muy adictivo. Tenemos que poner un nick. Nosotros pondremos el nick del canal. Y una cosa buena de este juego es que si ponemos por ejemplo un nombre de un país, de España, México, cualquier país, salen en la bola los colores del país. También podemos poner nombres de planetas, muchas cosas, muchas cosas. No me sé todos los nombres, pero es muy divertido. Ese detalle es muy divertido. Así que vamos a jugar una partidilla. Somos este puntito. Cuidado, que estamos rodeados ya de bolas muy grandes. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo lo hemos esquivado ahí, eh? Haciendo una bicicleta, un dribbling. Cuidado, que vienen a por nosotros. Saben que somos el pequeño de la partida y viene todo el mundo a por nosotros. Tenemos que esquivarlos como sea. Bien, vamos creciendo. Bien, oh, Dios. Yo creo que es uno de los inicios de las partidas que he jugado más estresantes. Vámonos, que hay muchas bolas aquí. Muchas bolas. Bien. ¡Ah! Que nos quitan los puntos. ¿Veis que todos los jugadores vienen a por nosotros? Saben que somos los pequeños. Tenemos que crecer rápido. Venga. Poco, poco, puntito, puntito. Vamos creciendo. ¿Qué se los han comido todos, eh? No nos dejan ni uno. Vamos, vamos aquí. Bien. Cuidado que viene a por nosotros, tío. Es que todo... Todo Dios viene a por nosotros ahora. Venga, que tenemos que crecer. Tenemos que comer. Para crecer. Claro que sí. Como en la vida real. Venga, venga. Que hay mucho... Hay puntito. Ese, ese, ese. ¡Para nosotros! Estaba empanado. Bien. Vamos creciendo. Cuidado, cuidado. ¡Eh! Que se era para nosotros. ¡Oh! Para nosotros, para nosotros. Cuidado, cuidado. Retirada, retirada, retirada. Vámonos, vámonos. 100 puntos. Bien. Cabe destacar también. Como veis, muchos puntos diferentes de colores. De formas, de banderas. Cabe destacar también que hay clasificaciones, eh. Cuando esté más, un sitio más calmado, la pondré. Está arriba a la derecha. Así sabremos qué potencial, qué grandes somos en la partida. Ahora vamos a poner 56. Estamos de los últimos. He visto casi, o veces, 80, 90 personas jugando en la misma pantalla. O sea, eso, mucha gente jugando. Cuidado, nos tenemos que retirar de la gente que son más grandes, eh. Ese para nosotros. ¡Bien! ¡Bien! Vámonos. Cuidado, cuidado. Que ese viene a por nosotros. Ese nos va a comer. Ese nos va a comer si se divide. Viene a por nosotros el muy puñetero, eh. Vamos. Somos más rápidos, eh. Tengo que decir, si el punto es más pequeño, somos más rápidos. Si es más grande, son más lentillos. Vale. ¡Tribling! Cuidado, cuidado. Que ese nos va a tragar. Es que nos va a tragar. Vamos. Vamos. ¡Huye! ¡Huye! ¡Cómo puedas tú! ¡Huye! ¡Vámonos! ¡Venga! Dios, qué estrés. Nos van a comer, tío. Todo el mundo está aquí, los grandes. Mira, mira, mirad, eh. Ahora nos van a atacar. Nos van a atacar y vamos a desaparecer del mapa. No, pues no. No se ha atrevido. Bueno, debe estar planeando algo más grande que atacarnos a una simple bolita aún pequeña. Vamos. ¡Huida, huida, 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 huida! ¡Huida! Están comiendo las bolitas, eh. Los muy puñeteros. Pues lo que decía. Nosotros... ¡Uy! Ese va a juntar otra vez. Podemos dividir la bola cuando seamos más grandes para atacar a distancia. Así... A crecer más fácilmente cuando un jugador huya. Vamos, vamos, que viene a por nosotros. ¡Bien! Hemos crecido un poco. Hemos crecido un poco, vamos. Cuidado, que ese viene a por nosotros, tío. Ese nos va a tragar. Ese tiene el ojo puesto en nosotros. Si no huimos rápidamente, la vamos a adiñar en nada. Suerte que somos más rápidos. Somos más rápidos. Ese puede con nosotros, eh. Ah, casi. Casi. Aún no me quiero dividir. Porque hay demasiada gente por aquí. Venga. Es estratégico este juego, más que nada, eh. Es estratégico. Claro, es que si hay uno echando y nos dividimos, la bola se hace más pequeña. Y entonces es el momento que nos atacan a fondo. Lo dan todo. Ah, venga. Bolitas pequeñas. No, guay. No, no os deis a la huida. Venga. Ven con papi. Bien. Se suicidan. Se quieren unir. Al equipo ganador. Claro que sí. Muy bien. Cuidado. Huida, huida, huida. Uuuh. Ese como ha atacado. Bien. Boloncio. Estamos creciendo, eh. Estamos creciendo. Ahora sí. Ahora estamos ya a 17 de la partida, eh. Atención. A ver si podemos crecer un poquito más. A ver si podemos crecer un poquito más. Ahora la gente huye, eh. Los pequeños huyen. ¿Veis como tienen miedo? Ese no. Ese viene por nosotros. Ese. Ah, no puede. No puede. Somos más rápidos. Venga. Vamos a por los pequeñines. Ah. Mira, vamos a atacar a ese. Uh, fallo. Fallo, 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 fallo. Ese nos atacará. Ah, tenemos que huir. ¿Veis? Si no apuntamos bien, lo que pasa. Ahora tenemos problemas. Suerte que podemos huir. Vale. En unos segundos se unirán las bolas. Y entonces volveremos al tamaño grande que teníamos. Pero si no, bien. Tragamos ese. Eso es un arma de doble filo, eh. Nos pueden atacar, pero es más fácil tragar bolas. Tenemos más tamaño. Mira, ahora se están juntando. Se están juntando otra vez. Vamos. Cuidado. Cuidado, que viene por nosotros también, eh. Vale. Hemos crecido. Estamos en el tamaño original. Venga, 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 venga. Más bolitas. Quiero más bolitas. Ahí lo tenemos. Muy bien. Haced caso. Si sobreviviréis. Si iréis en el equipo ganador. Vale. Huida. Huida. Que ese nos puede tragar, eh. Ese... No sé si se... Ahora si se divide, sí que nos puede tragar. Huida. Huida con todo. Vale. Vámonos. Ahora sí que no nos podemos dividir, eh. Uy, 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 uy. Que ese nos puede tragar, eh, creo. Ah. Rápido. Ay, 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 ay. ¡Ah! Se ha acojonado. Se ha acojonado. ¡Oh, no, no, no! Lo ha tragado. Ahora el siguiente somos nosotros. ¡Uh! Dios mío. Ese, 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 ese. ¡Ah! ¡Cómo huye, eh! Es muy puñetera. ¿Cómo huye? Vámonos. Huye, huye. Tenemos que huir. Vamos a por este Viene por nosotros El punto grande Es que todo Dios Cuando ves una bola grande Dices, madre mía Tengo que huir Este es demasiado rápido Ese ha hecho la jugada buena Se ha puesto en el borde De la pantalla Ahora vamos a tragar a este Bueno, hemos tragado el otro Puntería mala hoy Ahí demostramos que tenemos la puntería En un sitio que yo me sé Hoy no estamos demasiado finos Pero estamos creciendo Eso es lo bueno Vamos a huir Se ha reventado con las bolas A ver si podemos ir por él Mejor huir Porque cuando se reajunte Lo tendremos crudo Cuidado ese Que ese nos puede hacer daño Venga, nos tenemos que juntar Para atacarlo Venga, que ya lo tenemos Vamos por aquí Aquí está más tranquilo Aquí hay más pequeñines Vamos a juntarnos Venga Vámonos Bien Cuidado No podemos tocar Estas bolas de pinchos Verdes Vamos a atacarlo Ahora sí Ahora hemos apuntado bien Hemos crecido de golpe Vamos bien Partida buena Dentro de lo que cabe Uy, cuidado Retirada Retirada Y ese nos puede tragar Ese Ese nos va a tragar Si lo hace bien A ver si pasamos bien O al límite Al límite de las bolas De pinchos Vamos a ver si podemos Tragar una bolita Vamos 13 Vamos en la posición 13 A ver si nos reajuntamos De una maldita vez Ahora Bien Vámonos Vamos en el número 13 Ahí Nos moco de pavo Esto Nos moco de pavo Cuidado con este Tiene miedo De papi Venid Es que no los puedo Si me divido No No puedo con ellos Tengo que tragar más Más peces Más peces Peces pequeños Unos pececitos Venga Es que tú ves una Cuando eres pequeño Ves una bolita de esa Somos una bolita Y ves un boloncio Eso es que digo Madre de Dios Huye Huye donde puedas A ver Si viene una bola Más o menos normal Como esta Bien Lo hemos tragado No se lo esperaba A ver Nos vamos a juntar Para no tener problemas Más juntitos Mejor Vale En unos segundos Ya tendremos otra vez El tamaño original Uye Uye Mira El perro Viene el perro Por nosotros Cuidado Ahora estamos ya Top 13 Venga Venga Ahora sí Ahora sí Que sprint Vamos Vamos Huye Huye Vamos Que vamos a crecer Estamos creciendo Venga Ahí lo tenemos Boloncio Top 13 aún Vamos Vamos Aquí el canto Vamos Vamos a hacer Ataque Bien 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 Corre Ahora huir 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 Mira ese Ese ya sabes Ya sabes que somos grandes Y quiere venir a por nosotros Y ahora nos va a eliminar Uff Uff De que nos ha ido tío Estamos en la esquina ya Estamos en En el En el pasillo de la muerte ya Corre Mira nos va a tragar Nos va a tragar Nos va a tragar Nos va a tragar Nos ha tragado Vaya Nos ha tragado Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Cuando te pones en un borde De si nos va a terminar De machacar Si nos ataca Nos machaca Si nos ataca Nos machaca Ah que rabia Se ha pinchado Vale Pues bien Ahora vamos a hacer Una cosa Para terminar A lo grande A ver si lo encuentro Como siempre Os dejo El link Del juego En la descripción Del vídeo Por si no lo habéis probado Mira ahora Nos vamos A suicidar Vamos a terminar Por todo lo grande Disparando pequeñitos Aquí Venga Nos suicidamos Quiero que tú seas El del color morado El ganador Así que Nos ha tragado Como veis Si nos dividimos Somos Podemos Perderlo todo Lo que nos ha costado Ganar Lo podemos perder En décimas De segundo Juego Muy Muy Divertido Y adictivo Es muy simple Como veis No hace falta Unos gráficos Como siempre digo yo Si hay gráficos Y diversión Aún mejor Que mejor Pero Cuando hay diversión Que se quite Lo demás Que se quite Lo demás No hace falta Nada más Juego que lo recomiendo Cien por cien Más que cien por cien Divertido Podéis jugar Las partidas Se pueden alargar Bastante Si Si sabéis jugar Si sabéis esquivar Y atacar Se pueden alargar Bastante Y espero que os haya gustado Este Este vídeo Gracias por la recomendación Del juego Siempre Leo todos los comentarios Y los juegos que me gustan Los subo Y Pues Una grata sorpresa Con este juego Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que le deis Like Si quieres ver Más juegos Para móvil Y tablet Espero Que me sigáis Apontando un poquito más Por aquí Que tengáis Un muy buen día Adiós